¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo están? Soy Juanma. Bienvenidos a este nuevo video, la segunda parte del recorrido de esta octava reunión de coleccionistas de autos a escala en la ciudad de Querétaro. Estamos en el Gómez Morín, enfrentito de la Alameda en la ciudad de Querétaro, así es que, bueno, pues, ojalá y se puedan dar una vuelta si están cerca. Vamos a darle una vuelta a la siguiente parte, de que nos quedamos ayer a la mitad, y justamente nos quedamos a la mitad porque estaba llenísimo. Entonces, vamos a aprovechar ahorita que no está tan lleno de gente todavía, pero que ya están terminando de montar los stands. Entonces, vamos a empezar ahora hacia el otro lado. Ayer quedamos hasta este lugar, ahora vamos a empezar de aquí para allá. Entonces, bueno, para que vayamos viendo, en esta ocasión se dividieron los pasillos en dos. En lugar de ser un pasillo como hace un año o hace dos años, ahora se logró dividir en dos pasillos para ver que hubiera más expositores. Entonces, bueno, pues, van a encontrar un montonal de autos a escala, pero hay muchos que son ya a estilo vintage o de los que se vendían en los años ochentas y noventas, pero ya abiertos. Que ese es el caso de este stand en específico. Tiene muchas piezas que ya son anteriores porque están muy bonitas, bastante interesantes como estas de aquí, mira. Yo me acuerdo haber tenido cosas como estas y no soy tan viejo. Bueno, creo que no soy tan viejo. A lo mejor sí ya lo soy y por eso es que me acuerdo de tantas piezas. Pero, bueno, hace rato estábamos viendo este. ¿Le puedes apachurrar? ¿Qué es lo que hace? Esto, mira, tiene sonido, pero además... ¿Cómo se llaman esos carros que hacen eso? Low Riders. Low Riders, ok. Los Low Riders que tienen sistemas de amortiguación y hacen subidas y bajadas y demás cosas. Está bien interesante esa cosa. ¿Eso lo compraste aquí en México? Así es. ¿Sí? ¿Por dónde lo encontraste? Este lo encontré en un bazar en la Ciudad de México, ahí en Tepito. Ah, mira, de ahí salió. Oye, ¿y ese blanco que está a la mitad o así es? Ese es armable. Se va armando pieza por pieza. ¿Es plástico? Así es, plástico. Se pinta según el color que uno vece, pero son puras piezas plásticas. Ok, y ahora está bien padre ese. Y bueno, pues es un modelo parecido al que está arriba. No es el mismo modelo, pero se parece. Este es el General Lee. Esa es una serie que estuvo mucho tiempo en la televisión. Los Duques de Hazard, que sí me tocó vivirla, cómo no. Exactamente, ese es uno de los íconos de la historia de ese tipo de carros. Nomás la veía por el perrito de Rosco, ¿era el perrito? Un perrito bien bonito. Así es, olía ahí también. Ahora, pues vamos a seguirle. Muchísimas gracias. Vamos a darle vuelta para que vayan viendo. Luego, bueno, pues les decía, hay mucha venta de automóviles a escala, por supuesto, pues es una parte importante de esto. Pero bueno, nos venimos a encontrar aquí a alguien que ya quiere correr. No corras, mira, se fue a quitar el chaleco. Vamos a platicar. Ya habíamos platicado con él desde hace un buen rato. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿te hemos visto en cuántos eventos ya? Pues yo creo que ya en unos cuatro o cinco, más o menos. Cuatro o cinco. Habías traído, bueno, para los que no lo ubican, platicamos con él en algún momento. Él es coleccionista de Ferraris, bueno, de autos escalas, pero sobre todo de color rojo. Sí, así es. Ferrari, pues obviamente el color insignia es el color rojo, que curiosamente debería ser el amarillo. Ahorita te explico el por qué, pero el color de Ferrari por naturaleza lo hemos siempre asociado con el rojo, ¿sí? Entonces, una vez te vimos y traías como 40 piezas de Ferrari rojos. La segunda vez que te vimos traías como unas 80 o 90. ¿Y como cuántas traes? Bueno, ahorita esta exposición de Ferrari, más o menos son 450 piezas las que traemos así personalmente. Y de todas las mesas que estamos exhibiendo, son algunas prestadas, algunas de otra persona, traemos más de 2.000 piezas en total. 2.000 piezas. De las 400 y algo que traes tú, ¿es como qué porcentaje de tu colección? El 100% son mías esas y son, te estoy hablando, 450, 500 rojas. ¿Pero esa es toda tu colección? No, esa es parte, nada más. Esa es lo que me decía, ¿esas piezas qué porcentajes son de tu colección real? ¿Como el 10, 15? Todas, todas, las 500 son mías. Y de las otras que tenemos por allá, también traemos otras 100 más de otros colores, más o menos. Oye, ahora trajeron hasta libros de Ferrari, pláticame de eso, porque ahora veo que aquí Checo ya se iba a caer con estas cosas que están aquí abajo. Porque traes la historia de Ferrari. Sí, así es. Hicimos un pequeño condensado para que la gente sepa también qué es Ferrari, porque asociamos todo con los carros y decimos, pues Ferrari son rojos y son de carreras. No, realmente Ferrari empezó con un auto de carreras y empezó con el color rojo, pero el color rojo no lo puso porque se le ocurrió a Enzo. Pero simplemente se lo asignaron y es un color para Italia, no es para específicamente Ferrari. Ese es el detalle. Hicimos un condensado, te digo, de la historia de Ferrari, los mejores pilotos, los más representativos, la historia del logo, de dónde sale, todo eso. Y lo plasmamos aquí al frente para que también las personas que nos acompañan lean un poco al respecto y tengan un poco más de historia y vean que realmente es una colección. No nada más porque se me ocurrió ni es una colección de hace dos, tres años, sino es una colección ya tiene más de tres décadas. Entonces, pues... Está interesante, ¿no? La historia además. Pues esto para que se animen a venir y que vengan a platicar contigo un rato. Yo sé que eres una persona bien abierta y que si se ponen a platicar contigo les vas a contar todo lo que sabes. Eso está maravilloso. Ahorita vamos a pasar para allá, nada más así para ver los libros de volada. Y me platiques un poquito qué son esos libros, qué historia trae ahí. Bueno, realmente son libros que puedes acceder en varias librerías, ya sea de renombre o incluso en tiendas de autoservicio, los venden ya. Son la historia de Ferrari vista por distintos autores. En el libro grande, por ejemplo, traemos sobre todo los modelos que han sido leyenda de Ferrari. Sí, de ahí nos basamos para pasarlos un poquito al condensado de la historia que les estoy plasmando aquí. Sí, ok. O sea, de ahí viene la historia o la parte que tienes aquí enfrente. Ahí vienen esas historias. Ahora, una pregunta más. Ya ni sé si preguntarte. ¿De veras te cabe toda esa colección en tu casa? Claro, pues ahí está, ¿no? Exhibida. No, exhibida no. Exhibida está prácticamente lo de una mesa. Literal. Sí, lo demás está guardado y lo voy rotando. O sea, lo veo, por ejemplo, un mes, dos meses. De repente no tengo mucho que hacer una tarde y me pongo a bajarlos y subo otros. Y yo mismo voy cambiando la colección para darle rotación. Ah, bueno, está bien interesante. Vamos a seguirle avanzando para que la gente lo vea. Y al rato nos damos una vuelta. Muchas gracias. Salve, estamos. Muchas gracias. Gracias. Espérate. Oh, está bien interesante. Mira, aquí antes de que se nos caiga el Checo, porque está viendo todavía los Ferraris, se emboba él también con los Ferraris, está como yo. A ver, mira, es quien está viendo ahí. ¿Esa foto qué onda? Esa foto que acabas de ver es Schumacher. Es un autógrafo original de Schumacher. No creas que es... Piratón. No es pirata. Es un autógrafo original de Schumacher. Y junto con un compañero, junto con el gusto, la cabeza de uno de los compañeros que nos acompañan por aquí el día de hoy. Órale. Ese, este... Al rato paso por él. Gracias. Claro, ya está. Claro, me dice. Sí, llévatelo, no llegas a la esquina. Segurito. Vamos a darle a este lado. De este lado hay motocicletas. Oye, pasó algo bien extraño. Ayer nos dijeron, mañana esto va a ser... No tienes ni idea de lo que va a ser esto mañana. Y de verdad, hay muchas, muchas cosas más. Automóviles, motocicletas. Llegaron carros clásicos. Hay, este... Inclusive, hasta trajeron modelos. Eso trajeron modelos para los autos. Ya me estoy enredando yo acá también. Todavía aquí sigue la parte de Ferrari, de los autos a escala. Mira, qué bonitos están, man. Dice, película y serie policíaca. Segundo lugar, eso es de algo de... De, este... Pues no sé, como de un cortometraje o no sé. Coleccionistas de autos a escala. Dice también quinto. Es el quinto encuentro nacional. Luego aquí abajo hay otros autos de control remoto. Supongo si son de control remoto esos dos. Pero esos ya son muy grandes. Luego, vamos a seguirle para acá. Me gustaría ir un poquito de este lado. Vente, chico. Corre, corre, vamos. O sea, porque les decía que se dividió. Entonces, esta es la parte de enfrente y luego en la parte de atrás. Algo que le gustó también mucho a Checo, que estábamos viendo hace rato. Hay unos dioramas. Como este, que son dioramas militares. Donde está la... Pues una escena de una guerra. Mira, las casas derruidas y todo. Con las mismas miniaturas, los tanques. Los soldados chiquititos. Eso está... Si de por sí ya las miniaturas de los tanques se ven bonitas. Ahora con los soldados de adeberas ahí. Del tamaño de escala se ven padrísimos. Vamos a ver acá. Las patrullas, que también ya habíamos visto en algún momento. Las colecciones de patrullas. Pues que son... No sé qué escala... ¿Qué escala es esta, saben? ¿Es 1.18? ¿1.24? Ok, mire, ya están las... Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de México. Por acá está una limusina de Lincoln. Es una Lincoln 1972, de Ronald Reagan. Miren nomás. A por acá, ¿qué me dice el chico? No lo oigo, a ver, ¿qué me dice, joven? La bestia. La bestia. A la de Estados Unidos. A la de Estados Unidos le dicen la bestia. A la bestia, porque es donde va el presidente, en los Estados Unidos. Anda. Se va moviendo. Se va moviendo. Por eso es una bestia. No creo que tenga nada que ver, pero sí, así le dicen a la limusina. Y bueno, una colección de patrullas. Por allá también está el batimóvil. Algunos policías, creo que esos son de Terminator o no sé qué son. Entonces, bueno, pues vamos a hacernos a un ladito. Para que puedan pasar los niños. Porque les decía yo hace rato, vienen niños a ver estas colecciones. Y pues, ahí están. Entonces, quieren entrar para que lo vean. Luego, obviamente, una gran parte, les decía, es venta. Traen muchos autos básicos como para que inicies tu colección. Eso está muy interesante. Si te gusta esto o te llama la atención y quieres empezar a coleccionar. Pues aquí es donde, ¿no? Aquí es donde puedes encontrar todo esto. Hay gente que trae su colección personal a mostrar. Vamos a ver si podemos accesar. Es que ya se empieza a llenar esto. Mira, acá hay también algunos autos ya bastante vintage. Que son autos que ya se jugaron, autos que están abiertos. Y que la gente viene a observar. Ve nada más lo que está viendo ahí. Las piezas que están enseñando. Son muy, muy padres. Vamos a movernos más para acá. Amigo, te digo que nos empiezan a apachurrar. Hot Wheels, Matchbox, HD Trucks. Aquí está Goodyear. Está Pensoil. Mira los camiones como en el que viajas de un estado a otro, parece. Es como el de un Rockstar. Cuando Checo sea un Rockstar tendrá su camión como ese. Es así, wow. Algún día tendremos el juego camión. Que nos lleve de un lugar a otro. En un camión que diga juegos, juguetes y coleccionables. Eso va a estar bien padre. Hay también, como este que está viendo Checo ahorita. Estos son para que vengan a los niños y empiecen a buscar sus piezas que les gusten. Estos son ya como del montoncito a granel. Mira un helicóptero. Puedes venir, comprar la pieza que te agrade. Son más económicos, mucho más porque ya están jugados. Y bueno, pues ahí puedes encontrarlos también. Luego hay piezas más exclusivas. Mira los Matchbox que vienen con su caja al estilo antiguo. Como salían en un principio. Autos de carreras. Esos, no sé si son NASCAR. Sí, son NASCAR, debe ser NASCAR. La escala 1.64. De transporte de autos de carreras. No sé si son Micro Machine o no. Pero son del tamaño de los Micro Machines. Están chiquitititos también esos. Mira, está bien bonito. Los autos, mira. Hasta el espejito ahí para que te veas en la parte de atrás. Todo bien bonito. Mira estos de acá. Las combis con las tablas de surf en la parte de arriba. Mira nomás. Qué bonitas se ven. Miniaturas militares. Si te gusta lo militar y todo, aquí hay miniaturitas militares también. Bolsas sueltas de Micro Machines. También tienen a la venta. Titipuchales de cosas de cars, de planes. Mira. Está el camión de Dino, como el fan de McQueen. Qué bonito está ese camión. Amigos, necesitamos este espacio para poder poner todas estas cosas. Nos hace falta espacio también para pasar. No nomás para poner cosas. Vamos a hacernos para acá. Porque también necesitamos hacernos a un ladito para que pase la gente. Igual, ahí está el conde Chocula, Star Wars, Jenny Lighting, Hot Rod. ¿Dónde estamos? Luego, por allá tienen los Power Tour, el Chevrolet, autos vintage, acá hay autos básicos. Acuérdense, amigos, estamos en la ciudad de Querétaro. Esto es el centro de convenciones, un auditorio, un centro cultural que se llama Manuel Gómez Morín. Está en el centro de la ciudad de Querétaro, muy cerca de la Alameda. Está justamente enfrente de la Alameda. Ustedes pueden llegar aquí muy fácilmente. Hay un transporte que se llama Crobús y los deja justamente enfrente, en la estación de Alameda. Se bajan ahí y atraviesan la calle aquí y ya están luego afuera enfrente. La entrada es gratuita, es familiar y van a estar hasta las 6 de la tarde. Luego, por acá, más autos básicos. Mira, algunos butlegos también. El Capitán América, Superman. A ver, mira las cajitas también para que puedas meter tus autos y protegerlos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, así quedan esas cajitas. Mira, aquí ya metes tus autos. Cuando son súper especiales para ti, los proteges y ya no se te rayan, ya no se dichan a perder. Y esperemos que no se pierdan, ¿no? Porque también las cajas son pequeñas. ¿Qué más hay? Autos básicos acá. Los autos miniaturas de Cars. Mira, este de Mike Wazowski. Está bien bonito. Ahí ya te tapé el sol también yo para que se me alcance a ver. Es que el sol está increíble, amigos. En la mañana nos estábamos congelando. Hacía un aire impresionante. Aquí tiró un montón de cosas. Se levantaban las mesas, así, los manteles y demás. Y ahorita hace un calorón de aquellos. Y al ratito va a estar peor. Mira, autos básicos. Aquí dice, ¿a cómo? De a 25 pesos. Órale. Y ahí están autos básicos que ya no están de línea en la tienda. Es por eso que son más caros. Acuérdense también que eso es importante. Si lo encuentras en la tienda es más barato. Pero estos ya no están en venta normal. Es por eso que son más altos los precios. Luego, por acá, mira, este hasta se trajo su toldito. También. Ellos venden hasta bolsas. O sea, alguien pensó en las esposas de los coleccionistas que iban a venir. Dijeron, pues vamos a vender bolsas también aquí. Y ahí hay para que traigan a las señoras. Hay trailers. Hay este Electo 1 también. Los duques de Hazards en miniatura. Luego, mira, los Hot Wheels. El Batimóvil de la línea especial de colección de Hot Wheels. Qué padre. Este de aquí, de Bigfoot. De los Monster Trucks. Para brincar, brincar carritos. Mira, estos se ponen los carritos. Brincan de una rampa a la otra. También interesante. ¿Mandé? Este es bastante vintage. Ese ya no hay. ¿Cómo de qué año es? Ochentero. Ok, ochentero. Ahí trae su camioncito y todo. Y además está completo. Mira, abajo está su caja. O sea, sí está allí. La caja mini área de demolición. Todavía traen los tickets de venta de nuevos pesos. 36 nuevos pesos costaba. O sea, 3,600. Exactamente. ¿Ahora cuesta más o menos lo mismo, pero en pesos nuevos? En pesos nuevos. O no, este... Bueno, si lo llegaras a encontrar así, pues yo creo que... Pues sí andaría más o menos en ese precio. Sí. Sí. Completo. ¡Wow! Luego, mira, ya están hasta los autos de Jurassic World acá. Tiene de rápido y furioso. ¿Qué más tiene allá? El Dub City. Mira, ya viste la... La combi del Dub City Old School. La combi recortada. Eso debe ser un arte. Tener un carro así recortado para irte a la playa con tus amigos a disfrutar un rato del marcito ahí rico. Estaría padre que hicieras tu carro en base a un Hot Wheels, al modelo de un Hot Wheels, que lo copiaras igualito. Yo digo, sí, vámonos a dar la vuelta, vámonos a la playa. Pero por acá, estos me encantan, son todoterrenos. Estos son como para la arena, supongo, no sé, para desiertos. Mira, ya se quiere subir. Dice, déjame subir. Quiero subir, quiero subir. Y estos, bueno, pues están increíbles, mano. Mira. Qué padres las llantas. Están, pero, masisísimas. Bueno, más. O sea, todo mi pulgar cabe ahí adentro. Está bien padre. Prostar, Engines, Polaris, Razer. No sé si son de gasolina. Son de gasolina, de hecho. ¡Wow! Traen las llaves, ¿no? Como, sí me alcanzarán, sí me echo a correr. Mira, trae hasta el manubrio para que se agarre el del otro lado. O sea, imagínate lo que puede llegar a pasar en estas cosas. Los tubos que trae arriba para que no se, o si se voltea no te mates y no te apachurres. Vamos a seguirle por acá. Ya terminamos la otra parte de la vuelta. Entonces, vamos a apurarle aquí para llegar. Que nuestro amigo Checo también nos haga favor de seguirnos. Acá hay una vitrina. Que esta nos llamó mucho la atención. Cuando menos a mí desde ayer me llamó mucho la atención. Porque tiene autos de lámina de ya muchos, muchos años. De los 60's. Por ahí ayer nos decían que había algunos de los 50's. Pero no sé cuáles son. Nos dijeron que los iban a traer. No supe cuáles eran los de los 50's. Pero sí hay de los 60's, 70's. Los primeros Matchbox. Con todo y sus cajitas. Ve nada más. Las llantas eran todas de plástico así, duro. ¡Wow! La ambulancia. Acá abajo están los carros clásicos. Dice... El old timer. La carcachita ahí atrás. Venga nomás, qué bonito está eso. ¡Wow! ¡El ratón! Este ratón... ¡Uy! Era maravilloso. Tenía ahí de ese lado, ahí tiene un hoyito. Ahí metías una llave y le dabas cuerda y el ratón corría. Era para... No sé si era para asustar a tu mamá o alguna cosa así. Pero era increíble eso. Luego, bueno. Ayer creo que alcanzamos a dar un pequeño vistazo a algunas piezas muy interesantes viejas. Estas no son tan viejas, pero son modelos de autos o camiones de hace muchos años. Y están bien bonitos. Son la marca, a ver si alcanzo a ver. Son Corgi. Y son Corgi, pero no alcanzo a ver los modelos. Dice ediciones limitadas, nada más es lo que dicen. Son camiones ingleses. En algunos casos también de otras partes de Europa. Y son las miniaturas. Amo a darle por allá. Mira, ahí están las llavecitas que te decía de los ratones. Por ahí tienen unas para los vehículos viejitos. Esas llavecitas de allá. Esas son para darle cuerda a los vehículos. Está bien padre. Mira, aquí están otros matchbox. También con sus cajas. Los autos de Coca-Cola. El camión de Coca-Cola. Wow. Ya vamos a llegar al final, amigo, checo. Así es que para que la gente vaya viendo. Obviamente esta sí es venta. Hay algunas otras miniaturas muy pequeñitas. Muy bonitas. Cosas más nuevas. Mira, para ti que quieres alguna vez tener unas seguidoras así muchas. Mira, de la gente. Te tienes que convertir en la gente 007, amigo. Pero aquí está, mira, el auto de James Bond. El camión de Otto de los Simpsons. De Johnny Lighting. Qué bonito está. Este es de metal. Ahí dice arriba. Die Cast. Ok. El álbum de autos internacionales. De postres Royal. 68 modelos diferentes. Nada más qué bonito. No lo quiero abrir porque no me vayan a decir que ando yo tocando todas las cosas que no debo agarrar. Pero está bien bonito. Algunas otras piezas ya más nuevas. Aquí está el Capitán América. Por acá está... No sé si es el... No, no es el Reina Amor. Pero bueno. Aquí hay de otros cómics. Aquí hay de... El Hombre Araña. ¿Quién está acá? Ah, son los de El Hombre Araña. Allá están dando ya los avisos parroquiales de qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a haber al rato, va a haber algunas conferencias. Están anunciando una conferencia que se llama Coleccionando Juguetes. Acá tenemos más miniaturas. Más miniaturas. Ok. Miren más los avioncitos. Este está bien bonito. Para que tengas tu colección de aeroplanos. Hay militares también. Hay algunas. Hasta helicópteros tienen aquí. Entonces, bueno, pues... Es algo de lo que tenemos para que ustedes vengan a ver. Les decía yo, de repente se empezó a juntar mucho la gente. Se empieza a llenar cada vez más y más y más y más. Entonces, vamos a hacernos ya para este lado. Vamos a irnos haciendo hacia este Kia. Para que lo puedan ustedes ver. Este es uno de los autos que trajeron de exhibición. No eran más los interiores, amigos. Estos sí son de... ¿Cómo te dices? De agencia no, yo iba a decir. Son como de papi. O sea, así como de rey. Un carrasasasazo. Ve nada más la máquina que trae esta cosa también. Turbo GDI. Si no caben mis miniaturas, menos que habría una colección de estos en mi casa. De plano no me dejarían tenerlos. O bueno, quién sabe. A lo mejor eso sí, porque sí los podrían vender. Pero bueno, más o menos ya llegamos a darle la segunda parte del recorrido para que lo vieran. Hay algunos lugares que... O nosotros no enseñamos a propósito porque vamos a hacer unas entrevistas con ellos. Y esto es para que ustedes estén muy al pendiente. Entonces, bueno, pues vamos a dejar de esta transmisión por el momento. Sin embargo, bueno, pues acuérdense. Estamos en el Gómez Morín, en la ciudad de Querétaro, en frente de la Alameda. Esto es el octavo encuentro de coleccionistas de autos escala del club de coleccionistas de autos escala de la ciudad de Querétaro. Para que vengan y lo puedan vivir. Vengan a darse una vuelta a entrada libre, familiar. Y termina a las seis de la tarde. Entonces, bueno, pues mientras Checo hace esa hermosísima panorámica. Yo soy Juanma y nos vemos más al rato. Juego, amigos, que estén muy bien. Quédense pendientes de todo lo que tenemos para ustedes. Adiós. Adiós.